El significado de los colores, interiorismo con armonía. La cromoterapia o terapia del color es una técnica perteneciente a la medicina alternativa, que tiene como propósito la curación de enfermedades por medio de la utilización de colores. Aprende a sacarles el máximo provecho. El color blanco nos transmite calma y serenidad, y también está muy relacionado con la inocencia y la pureza. En espacios interiores, el color blanco nos ayuda a crear espacios iluminados y diáfanos, pero también se abre un abanico de posibilidades al incluir otros colores y materiales. Es ideal como base para crear un estilo minimalista o nórdico, si incluyes colores como cremas, negros y grises. El color rosa lo relacionamos con la ternura, la sensibilidad y la feminidad, sin embargo los colores son para todos. El color rosa es ideal como base para crear estilos como el provenzal y el chavichic. Te recomendamos fusionarlo con maderas claras y tonalidades blancas. El gris y el negro también será tu mejor aliado. Otra recomendación es jugar con diferentes tonalidades de rosa. El color azul nos transmite serenidad y armonía, y también nos transmite tranquilidad debido a que se asocia con el color del cielo y del mar. Este color nos ofrece infinitas posibilidades a la hora de decorar. Puedes combinar este color con un blanco sucio, con un beige, colores blancos e incluso otras tonalidades pastel de azules. Y es ideal para crear estilos como el navy. Pasando al color verde, este color es el auténtico representante de la naturaleza. Por eso es que lo relacionamos con el crecimiento y la vida. Te recomendamos si tienes trastorno del sueño, incluirlo en tu habitación en colores pastel. Y obviamente puedes incluirlo con plantas en tus interiores. Te recomendamos las maderas claras, así como las tonalidades neutras para llevar este color con éxito. También atrévete a utilizar más tonalidades de verde. El color rojo se trata de un color atractivo y enérgico. Se relaciona con la pasión y con la fuerza. La cromoterapia no recomienda el uso del rojo en tu dormitorio, ya que provoca nerviosismo. Pero sí puedes incluirlo en pequeños toques de color en las demás áreas de tu hogar. Puedes incluirlo en tonos marsala, para tus cojines y textiles como alfombras y cojines. El color violeta está relacionado con el poder y con la creatividad. Si eliges este color para tu habitación, te recomendamos incluirlo en tonalidades lilas, ya que te ayudarán a relajarte y conciliar el sueño. Este color es ideal para combinarlo con tonalidades blancas, grises y rosadas. Dará un toque muy romántico a tu dormitorio. También puedes contrastar con tonalidades azules y rosas pastel. El color naranja es un color que promueve la creatividad. Y este color se recomienda más para áreas sociales, como la cocina, la sala e incluso tu oficina, para despertar la creatividad. Te recomendamos resaltar este color con maderas claras e incluso también oscuras. Y con tonalidades terracota. Se complementarán perfectamente. Síguenos para más.